Ahí estamos preparando un informe por cada una de las áreas. Seguramente la metodología que terminemos adoptándose es entregar un informe a cada uno de los bloques y publicarlo también en internet para que el vecino sepa cómo nos encontramos la municipalidad y qué es lo que hemos podido hacer desde el día 9 de diciembre hasta la fecha en cada una de las áreas y qué es lo que tenemos proyectado para el transcurso del año. Así que seguramente lo entreguemos en formato papel y lo subamos en formato digital y que yo pueda dar un discurso más generalizado y no tan pormenorizado porque se va a tornar sumamente aburrido. Y después las expectativas en el transcurso del año de lo que pretendemos trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante. Yo me he cansado de decir que Necochea, en la situación en la cual la encontramos, precisamos del acompañamiento de todos los sectores. Sabemos que nos tocó una crisis muy profunda en cada una de las áreas. Una ciudad con grandes problemas de infraestructura y principalmente problemas económicos y financieros. Y de a poquito vamos a tratar de que estar mejor día a día, poniendo prioridades, trabajando mucho en la mejora de la infraestructura, generando un orden interno, mejorando la situación económica y financiera, cuidando cada peso que entra del vecino, volcarlo a donde corresponde. Todavía tenemos una deuda importante con los trabajadores de la gestión anterior. Se adeudan todavía horas extras desde el mes de julio hasta el mes de octubre, noviembre. Un trámite de arancelamiento y la gestión nuestra nos hemos ido poniendo al día con los sueldos y también con las horas extras y con el arancelamiento, pero sabemos que todavía nos queda casi el monto de una masa salarial atrasado con los trabajadores. La relación con la oposición para este año, que a diferencia de otros no es electoral, ¿puede cambiar en aspectos que tengan que ver con la institucionalidad y con las urgencias que tenga el Departamento Ejecutivo sobre determinados temas? Esperemos, esperemos que tengamos una relación madura en términos políticos con el Consejo Liberante, sabiendo que la situación no es fácil y que vamos a precisar del acompañamiento de todos los sectores. Así que bueno, nosotros estamos dispuestos a trabajar arduamente en cada una de las áreas. Creo que tenemos mucho por mejorar, lo importante es que día a día el vecino va percibiendo que estamos mejor. ¿Se puede pensar en un Consejo Deliberante que aborde permanentes iniciativas que bajen del Ejecutivo? Sí, yo espero que se puedan debatir todos los temas, que obviamente también el Consejo tenga un rol activo en trabajar, yo he hablado con diferentes concejales en trabajar sobre el tema de la transparencia y la administración. Precisamos un Estado que le cuente al vecino de qué manera gasta los recursos, nosotros hemos empezado con esto de cuentas claras, precisamos también, estamos haciendo una nueva página que sea mucho más moderna a la hora de presentársela al vecino, que sirva para ver qué tipos de trámites se pueden realizar online, pero que también esté todo el capítulo de transparencia en la administración pública donde figure todo.